Los implantes casi acaban con la vida de Marjorie de Sousa. Después de ser mamá, los síntomas, o sea, las migrañas eran peores. Esto no es normal. Me hacía examen de los ojos, no tenía nada. Casi se nos va Marjorie de Sousa a sí misma, amiga. Porque esos implantes casi le apagan la luz a la reina venezolana. Resulta que mientras nosotros la veíamos en la alfombra roja y en las novelas brillando como siempre, detrás de esa sonrisa perfecta, Marjorie estaba lidiando con un infierno en vida. El culpable fue sus implantes, pero que en este caso casi acaban con su salud. Marjorie no aguantó más y se abrió en sus redes, contando todo el viacrucis que vivió con esos implantes que se puso hace más de una década. Desde el 2008 andaba con ese enemigo silencioso pegado al pecho. Resulta que desde entonces empezó a sufrir de migrañas intensas. No solo eso, sino que la cara se le inflamó sin razón aparente. Y eso era solo el principio. Y lo peor vino después. Fatiga extrema, hinchazón en los pies, problemas respiratorios y alergias que aparecían en diferentes partes de su cuerpo. Todo esto era porque el cuerpo de Marjorie estaba rechazando los implantes de silicona, desencadenando lo que los expertos llaman el síndrome de Asia, una reacción autoinmune que se presenta cuando el cuerpo no tolera materiales extraños. Mientras algunas están corriendo a ponerse más y más silicona, Marjorie estaba luchando por su vida literalmente. Así que después de tanto sufrir y de ignorar todas las señales que su cuerpo le enviaba, Marjorie decidió que ya era suficiente. Se fue hasta Barranquilla, Colombia para someterse a un ex... Es decir, para quitarse esos implantes que tanto daño le habían causado. La recuperación no fue nada fácil, pasó 16 días descansando y cuidándose. Pero lo que es increíble es cómo su salud ha dado un giro de 180 grados, ya no más pies hinchados, ya no más migrañas ni problemas para respirar. Ella también reveló que antes de la operación se sometió a varios estudios médicos y los doctores le advirtieron que su salud estaba en peligro. Esto fue lo que finalmente la hizo reflexionar y tomar la decisión de quitarse los implantes. Menos mal que lo hizo. Ahora con su testimonio, Marjorie espera que muchas otras mujeres que están en la misma situación se atrevan a dar el paso y se liberen de esos implantes que solo traen problemas. Ahora Marjorie se siente como nueva y no ha dudado en compartir su historia para que otras mujeres aprendan de su experiencia. Sobre todo decirles que no sientan miedo a hacerlo porque ya llevo tres meses que me siento muy feliz de haber tomado esta decisión. Marjorie no está sola en esta cruzada. Otras famosas como Esmeralda Pimentel, Michelle Renaud, Romina Marcos, Carmen Aú y hasta Dali García ya se han sumado al club de las mujeres que prefieren la salud antes que seguir con esos adornos que tanto daño pueden hacer. Así que ya lo sabes, si has estado pensando en seguir los pasos de estas famosas y quitarte los implantes, la historia de Marjorie de Sousa es la prueba de que no solo es una buena decisión, sino que puedes salvarte la vida.